Oye, ¿a dónde vas? Voy a regresar. ¡Ah, no! ¡Anda! ¡Anda prisa! Oigan, despierte. ¡Ah! ¡Ay, ya! Tranquilos, tranquilos. Soy yo. Nunca vuelvas a hacer eso, carnívoros. ¿Han visto a Simba? Creí que estaba contigo. Sí, pero no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿No lo verás aquí? El rey ha regresado. No puedo creerlo. ¡Ha regresado! ¿Regresado? ¿A dónde? Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Y el simio quién es? Regresó a retar a Skye. ¿A quién? A Skye. ¿Quién va a estar? No, 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 no. Es su tío. ¿El mono es su tío? No. Simba regresó a retar al tío para tomar su lugar como rey. ¡Oh! ¡No! No! No!